Yo pertenezco al Programa Nacional Primeros Años, es un programa que trabaja con familias de 0 a 4 años, acompañamos a las familias a potenciar las capacidades en las crianzas y trabajamos en diferentes localidades, en diferentes barrios, estuvimos trabajando en Toay, siempre con los centros de desarrollo infantil y en Lonquimay también. Tenemos facilitadoras en el programa que son potenciar trabajo, acá en la ciudad tenemos 21 y en la localidad General Pico hay 10. Ellas también, digamos, corren peligro de que si el programa se cierra en la provincia de La Pampa, van a quedar sin una unidad de gestión local que las pueda contener para poder seguir trabajando. Las facilitadoras del programa son el anclaje territorial que nosotros tenemos para llevar adelante toda esta cantidad de actividades y de talleres que hacemos. El programa funciona desde el 2006 y en la provincia de La Pampa está desde el 2008 funcionando, así que tenemos compañeras de hace 16 años en el programa. Tenemos, en total somos 38, contando las facilitadoras del potenciar trabajo y los equipos técnicos, tanto acá en Santa Rosa como en General Pico. Así que somos 38 familias que hoy estamos esperando que alguien nos diga qué va a pasar con nosotros. Nosotros estamos a la espera de esta famosa lista del martes 26, que salió por todos los medios. La verdad que nos vamos enterando también por los medios, siempre es un nivel de desproligidad, de incongruencia, de falta de comunicación para nosotros desde diciembre. Así que, bueno, creemos que si estamos en esa lista, el programa teóricamente desaparecería en la provincia de La Pampa. Se ha presentado una nueva planificación de las nuevas autoridades que tenemos, donde van a ser un mapa de georreferenciación. Con 10 provincias de mayor vulnerabilidad social no está La Pampa y no está La Patagonia en general. Entonces, bueno, nos damos por entendido que no estarían trabajando en La Patagonia. Somos el famoso artículo 9, la relación 048, que son contratos anuales. Las compañeras que no cobran desde diciembre son monotributistas. Bueno, ellas no les pidieron nunca más la factura, siguen viniendo, seguimos trabajando, seguimos poniendo el cuerpo porque creemos que esto es lo que tenemos que hacer, o sea, luchar de pie hasta el final. Tenemos alrededor de 300 familias, más las actividades que hacemos en los ocho centros de desarrollo infantil de acá de la ciudad de Santa Rosa y en las escuelas I. Esto, digo, estas familias que nosotros asistimos, acompañamos, que además, digo, surgen necesidades también, ¿no?, en estos talleres, que también hacemos nexo con municipio y provincia para tratar de resolver, para tratar de acompañar. Gracias.